El artista plástico mexicano Ricardo Nicolayevski comparte con el público su más reciente exposición dentro y fuera de cuadro. La muestra ofrece un abanico de todo su trabajo audiovisual hecho en cine y video. Además se presenta una serie de retratos fílmicos íntimos de diferentes personajes. El retrato es un género muy habitual dentro de la historia del arte. Claro que los retratos han sido más pictóricos y escultóricos en otras épocas, pero eso no significa que uno no puede hacer un retrato fílmico o un retrato en video. Y lo que se pretende o lo que yo pretendo hacer con ese tipo de retratos audiovisuales es simplemente capturar un poco de la esencia del individuo para que el espectador pueda enterarse o darse cuenta de quién es esta persona. En entrevista con Otimex, el artista comentó que el diálogo entre su obra y la casa que habitara el pintor y muralista David Alfaro Siqueiros no es evidente, pero en su momento cada uno puso al descubierto las problemáticas que aquejan a la sociedad. En esta sala, la sala de arte público Siqueiros, se está presentando hasta el primero de abril una exposición donde se va a poder apreciar mi trabajo de los últimos 30, 35 años. En la planta baja hay un área destinada para la proyección de videos y también de algunos cortometrajes realizados en cine luego transferidos a video. El también músico, cineasta y escritor explicó que se presenta un libro titulado Mamotreto que reúne siete tomos en total con 300 aforismos, una colección de estampas, cuentos, una novela y un manual, los cuales ilustran lo que ha realizado en el campo de la literatura. La exposición dentro y fuera de cuadro estará abierta al público hasta el 8 de abril y se completa con un performance y dos charlas del autor, acompañado por los artistas Jimena Cuevas y Silvia Kruger en la Sala de Arte Público Siqueiros. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.